Muy buenos días, les doy la más, les doy la bienvenida a la apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPL-003-2022 para la adquisición de 120 chalecos balísticos para la infraestructura formal. Para los partidos de la Secretaría de Técnico, nombre de licitación de asistencia y verificación de colores. Adelante, gracias a Héctor. Ciudadana Magdalinda García Gómez. Presente. Ciudadana Perónica Laguna Brice. Presente. Ciudadana Javier de la Toro Muñoz. Presente. Ciudadana Enrique Sánchez Chávez. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadana Osvaldo González Martín. Presente. Ciudadana Jorge López Sosa. Presente. Ciudadana José Manuel Maciel Pariña. Presente. Ciudadana José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana José Jesús Azteca de la Patria. Ciudadana Iglesias Unidas López Ramírez. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Jesús Grandel Funtés. Presente. Ciudadana José Luis González Martín. Presente. Ciudadana Jesús Humberto Aro Suárez. Presente. Abierto coro, diciendo la 942, día 23 de marzo, damos por abierta esta tremenda apertura de propuestas, para lo cual pido nos dé lectura del orden del día, en su caso aprobación. Adelante, el sucedido. Le damos la bienvenida a los proveedores que nos acompañan. A continuación voy a tomar lista. Proveedores 1 Army Informes S.A.S.B. Nos acompaña Carlos Cortés Ramírez. Sí, acepté. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El siguiente, vio de comando Cungra, T.A.M. Nos acompaña Ryan Camilo Garcielos. Buenos días. El siguiente, TXAP, Ratan, S.A.P. de C.B. Nos acompaña y nos levantan los cuatro. Servidor, buenos días. Bienvenido. Buenos días. El siguiente, TXAP, Ratan, S.A.S.B. Lesión de la edad. El siguiente, TXAP, Ratan, S.A.S.B. Gracias. 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 Anexo 4, cuarta predicación. Sí, ¿verdad? Anexo 4, cuarta predicación. Anexo 5, declaración de integridad y noEM. y que serían propuestas y que serían propuestas económicas porque estos son propuestas de los permisos y o de los certificados y que serían propuestas y que serían propuestas la propuesta económica de esta empresa sería de 1.111.500 armi uniformes gracias 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 Llevo Fernando Amariles. Llevo Fernando Amariles. Llevo Fernando Amariles. Llevo Fernando Amariles. son pruebas de laboratorio certificado son pruebas de laboratorio y ya está y ya sería la propuesta económica el siguiente es la propuesta económica de acuerdo la propuesta económica de este proveedor es de 1.775.149.74 1.775.149.74 Muy bien ¿Nombre de la empresa? La empresa es Comando Jungla Gracias Gracias ¿Pasa para que no una palabra en la sociedad? Voy a firmar al ingeniero que se ha pedido por hoy ¿Y se nos vaya en la relación? ¿No va a terminar junto de otra? ¿Eso es una novedad? Ok ¿Ya no, verdad? ¿Ya no? ¿Ya no? Gracias. 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 La propuesta económica de este proveedor es de la cantidad de un millón quinientos treinta y seis mil ochocientos dos punto ochenta. La propuesta económica de este proveedor es de la cantidad de un millón quinientos treinta y seis mil ochocientos dos punto ochenta. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer la firma del acta de apertura de propuestas de licitación ADQ LPL 003 2022 para la adquisición de 130 chalecos para los empleados de seguridad pública. Gracias. 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 Esta empresa, representante TXAT Latam S.A.P.I. de C.B. S.A.P.I. de C.B. Gracias.